Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C-Sharp avanzado Programación Cliente-Servidor, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como ya habíamos quedado, vamos a hacer nuestro formulario base para la búsqueda, ok, entonces vamos a agregar un nuevo elemento, o un Windows Forms que vamos a llamar de la siguiente forma FDM Búsqueda Base Se va a llamar así, verdad Le voy a dar agregar Ok, entonces tenemos acá nuestro formulario, búsqueda base que nos va a permitir realizar las búsquedas necesarias en un momento determinado en cualquiera de las pantallas, ok Recuerda que esta es la ventaja de trabajar con los formularios heredados y la programación orientada a objetos Muy bien Entonces En primer lugar, vamos a configurar aquí unas características generales del formulario Como por ejemplo, colocar aquí, búsqueda con acento, búsqueda general Ok Vamos a colocar un icono Ok El icono del usuario O vamos a colocar de una vez el icono de buscar Ok Muy bien Vamos entonces A Key Preview En True Colocamos el Maximize Box en falso El Minimize Box en falso El Start Position Centrado Ok Y estas son algunas de las características Verdad Ya después veremos otras Si es necesaria Guardamos Ok Vamos a pasar ahora Acá al cuadro de herramientas Para ir colocando los controles necesarios Necesitamos Un Label Un Text Box Un Botón Y aquí en los controles de datos Un Data Grid View El Control Data Grid View Voy a deshabilitarle Estas tres opciones Y el origen de datos Se lo vamos a programar Entonces Vamos a organizar esto aquí El botón En primer lugar En primer lugar Voy a llamarlo Btn Buscar Le vamos a colocar Un icono Una imagen Que es la de buscar Le damos a aceptar Y la alineación que va a tener es A la Izquierda Ok Bien Aquí le colocamos como texto Buscar Muy bien Entonces Tenemos Nuestro botón Listo Viene el cuadro De texto Cibernauta Vamos a colocarlo Ampliarlo Y el label El texto que va a llevar el label Va a decir lo siguiente Texto O Cadena A buscar Muy bien Ampliamos un poquito Y Corremos un poquito Hacia La derecha Acá texto a buscar Muy bien Ahí lo tenemos Entonces El DataGridView Vamos a colocarlo El cuadro Aquí con esto Y que Cuadra aquí también Con el botón Arriba Y acá Entonces el formulario Lo recortamos un poco Bien Entonces aquí tenemos Nuestra búsqueda general Entonces Guardamos acá Si lo deseas Puedes poner esta fuente En negrita Vamos a colocarla Acá en Font Negrita Aceptar Y vamos a recortar Un poco aquí El Texto Ahí Verdad Perfecto Muy bien Entonces Con todo Alineadito Pasamos entonces A la parte Del Código En primer lugar Se ve en alta Bueno Acá nos falta Un control Error Provider Como hicimos en el Video tutorial pasado Verdad Entonces Ya ahora si tenemos Todos Los Controles Necesarios Ahora si podemos pasar A realizar El código Genérico De este formulario Ok Y en primer lugar Vamos a crearnos Una Como vamos a sobreescribir Estos métodos Vamos a crearnos Uno virtual Que se va a llamar Buscar Ok Y lo vamos a dejar Por los momentos En blanco Que más necesitamos Por acá En la propiedad Click Del código Ok La propiedad Click Doble click Vamos a hacerla allí En la propiedad Click No doble click Sino click Ok Vamos a hacer Lo siguiente Colocamos Un condicional If Bueno Vamos a darle antes A este texto Un nombre Verdad Se llama ahorita En estos momentos Textbox Pero Textbox uno Pero lo vamos a colocar Txt buscar Txt buscar Muy bien Entonces Ahora si nos vamos Al If Colocamos Txt buscar Punto Text Es igual A Vacío Entonces Llamamos Al error Provider Aremos Llave Cerramos Llave Y llamamos Al error Provider Uno Punto El tiene la propiedad SetError Como ya sabes Ok Donde tenemos que pasarle El Control Txt Buscar Y el mensaje En este caso El mensaje es El campo De búsqueda No Puede Estar Vacío Vacío Muy bien Cerramos Punto y coma Ahora En caso contrario Vamos a hacer lo siguiente Else Abrimos una llavecita Otra más Y entonces Error Provider 1 Punto SetError El control Txt Buscar Coma Comilla Comilla Vacío ¿Verdad? Quiere decir Que si se le puso No va a salir No va a salir El icono Pues Recuerda que el icono Sale de Advertencia Si no se le pone Una cadena Si no se le controla Así como estamos Haciendo acá Con el Txt Buscar Vacío Entonces estamos Verificando Si sale vacío Que muestre Mensaje Y si no Que no lo muestre Que no muestre el icono Pues con su mensaje Muy bien Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno Vamos a Sobrescribir El método Buscar Aquí lo tenemos ¿Verdad? Entonces Control S Guardamos Y ahora Nos vamos A hacer lo siguiente Cibernauta Acá arriba Vamos a crearnos Una variable Pública Que se va a llamar De tipo String Public String Se va a llamar Código Seleccionado ¿Ok? Muy bien Ahora Ve Cibernauta Control S Para guardar Nos vamos Aquí A la búsqueda Bueno Vamos a Hacer algo Aquí Con Este evento ¿Verdad? Ve aquí El evento De La cuadrícula Ya sabes Cuando Colocamos Acá Un texto Aquí Le seleccionamos Con doble Clic ¿Verdad? Bueno Ve Puede seleccionar Cell doble Clic ¿Verdad? Puede seleccionar Con cell Clic O sea Con un Clic Con doble Clic E incluso Puede seleccionar Con enter Entonces Vamos a Seleccionar Aquí Con enter ¿Ok? Entonces Hacemos doble Clic Y vamos a Llamar al evento DataGridView1 Cell Enter Ok Bien ¿Qué vamos a Codificar Aquí Cibernauta? Bueno Simplemente La variable Que tenemos Allá arriba Código Seleccionado Código Seleccionado Va a ser Igual A Que Cibernauta A DataGridView1 Punto Lo que me devuelva Rose Ok Rose Pero Acá Hay Que convertirlo Primero A entero Convert Como hicimos En el video pasado Convert Punto To Int 32 Aquí lo tenemos ¿Verdad? Y le pasamos Como parámetro E Punto Row Index Aquí lo tenemos ¿Verdad? Cerramos aquí El paréntesis Y cerramos el corchete Muy bien Luego viene La Propiedad Cells Que Se le pasa Como índice Cero ¿Verdad? Y por último El Value Aquí Punto Value Se lleva A ToString Ok Punto Punto Y coma Lógicamente Aquí faltarían Dos cositas Más Que son Las siguientes Dialogue Result ¿Verdad? Va a ser Igual A Dialogue Result Punto Ok Y por último Vamos a cerrar El formulario Control S Bueno Tenemos acostumbrarnos Ahora aquí Que se entre ¿Verdad? No es doble click Como hicimos En el video pasado Con el Adventure Works Bien ¿Qué nos falta Por aquí Cibernauta? Ah ok Luego de lo que va a pasar Con El DataSource Nos falta El DataSource Bueno Para el DataSource Vamos a tener que Crearnos aquí También Una variable Pública De tipo DataTable Ok Que se va a llamar DT Ok Luego Aquí en buscar Vamos a colocar Lo siguiente Aquí en buscar If Abro paréntesis Y coloco DT Punto Default View Punto Count Es distinto De menos uno Ok Entonces ¿Qué hago? Abro aquí Y cierro aquí la llave Y coloco El Source Del DataGridView ¿Verdad? DataGridView Q1 Punto DataSource Va a ser igual A DT DefaultView Correcto Bueno Con esto Ya estamos listos Cibernauta Y entonces En el próximo video Podemos hacer Nuestro Formulario Heredado Heredado Como vamos a heredar De aquí De búsqueda base Vamos entonces A Generar Clic botón derecho Generar Bien Entonces como ves Aquí no hay ningún Problema Con nuestro formulario Búsqueda base Y entonces Nos veremos en el próximo video Para ver el formulario Heredado Trabajando Con estas características Y su codificación Será entonces Hasta el próximo video Há 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 Gracias.